Los impuestos bajarán sucesivamente en los próximos años, es lo que ha avanzado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en un coloquio con integrantes de nuevas generaciones del Partido Popular. Rajoy les ha dicho que mañana, en su discurso de clausura de la Convención del PP, profundizará en la reforma tributaria que el gobierno tiene previsto realizar. La situación que nos encontramos al llegar al gobierno nos obligó a tomar decisiones que en condiciones normales no hubiéramos tomado de ninguna de las maneras, como fue subir los impuestos. Bueno, pues a partir del año que viene ya comenzará una serie de bajadas sucesivas de impuestos a lo largo de varios años. También el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha hablado de impuestos en la Convención del PP, en este caso del IVA. Hemos tenido que subir el IVA, y digo, hemos tenido que subir el IVA, y el IVA se va a quedar donde está, porque lo hemos tenido que subir. El gobierno abordará la reforma tributaria dentro de unas semanas, cuando concluyan los trabajos del Comité de Expertos, creado por el Ejecutivo, para preparar un borrador.